Tengo más de 20 años de trayectoria en el taller coreográfico y es mi casa. Llevo 17 años, mi experiencia ha sido muy grata. Yo entré en las filas del taller coreográfico en 1993. Tengo 55 años, ya tengo 24 años de carrera en esta compañía. Con la maestra Gloria era un aprendizaje diario, el llegar a entrenar, el llegar a ensayar y siempre tenía algo que decirte, algo con lo que empujarte, con lo que motivarte. A veces era un regaño, a veces era una motivación. Gloria Contreras hizo coreografía para mí y fue un gran privilegio. Mi mayor reto fue que tuve que cambiar toda mi forma de bailar. En el ballet clásico estos roles principales los tenía más que he hecho y aquí era otra cosa. Aquí era interpretar la vida. Las obras de Gloria sacan de su vida. El esfuerzo que hacemos los bailarines para estar al corriente de nuestra programación porque cambiamos de programa cada semana. A mí me puede doler todo y cuando suena la música y salgo al escenario se me olvidó. Cuando termino no puedo caminar, pero en el escenario se me olvidó. Tú tienes que trabajar todos los días porque no puedes darle un ejemplo de vago o ya no puedo caminar. No hay mucha diferencia entre un bailarín más joven porque tu cuerpo sigue afinado. Ese es el secreto de ser trabajador. Porque cada vez que vas a salir al escenario vas a hacerlo con el corazón. No puedes dar un mal ejemplo. Es una compañía que te obliga a ser versátil. Puedes pasar de algo muy clásico, neoclásico a contemporáneo. O dramático o algo más rocoso. Creo que un momento difícil para toda la compañía fue cuando murió la maestra. Ahí sigue hay un antes y un después y marca un punto de inflexión en la historia de la compañía. Mi momento más difícil ha sido la pandemia. Dos años encerrados sin bailar, sin hacer ejercicio. El cuerpo no perdona. El tiempo pasa igual. El más difícil es cuando tu director se va. El más emotivo ahora durante la pandemia. Que todos estábamos muy unidos y nos hicimos realmente un grupo. Es una gran responsabilidad. Finalmente somos disciplinados. Yo creo que eso empuja un poquito a las nuevas generaciones a ver cómo llevamos nuestra vida. Como sigo creciendo y sigo trabajando, colaboro en todo lo que puedo ayudar. Y en todo lo que veo que a lo mejor hay algún consejo que pueda dar o pueda aportar. Disfruto mucho hablar con mis compañeros y ver que poco a poco ellos van tomando la estafeta. Es maravilloso promover la cultura, de llevar a los jóvenes una visión diferente del arte. Y estoy muy orgullosa de ser parte de esa labor cultural que ha hecho el taller coreográfico de la UNAM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.